Gracias. Esta charla, una experiencia con jóvenes con discapacidad intelectual. Como les comentaba, desde 1995, la Universidad de Monterrey pionera en crear este tipo de programas, dice que sí, yo confío, yo le voy a apostar, y en ese momento nace PISI. A mí me tengo que integrarme en el 2001, en el 2001 me integro como practicante hace un ratito. Y pues bueno, ofrecemos a Chicos con Discapacidad Intelectual formar parte de un espacio académico y de formación. Eso es lo que nosotros queremos ofrecer. Esa experiencia universitaria que todos hemos vivido y que es muy linda y linda. Nuestro objetivo principal, como les comentaba, es acompañar y apoyar a los estudiantes en el desarrollo de sus potencialidades físicas, emocionales, afectivas, intelectuales, morales y sociales, con el fin de lograr una vida más independiente, productiva, feliz y relacionada con el ambiente universitario y dentro de un ambiente de respeto. Eso es lo que nosotros queremos formar en los chicos. Nuestro perfil de ingreso es en una edad de entre 30 y 15 años, que el joven padezca una discapacidad intelectual. Las evaluaciones, nosotros ponemos, tenemos psicometría, ponemos el RIA y el RAIDEN, y aparte ponemos una prueba no estandarizada de tipo informal para nosotros poder ver el nivel cognitivo, para poder ubicar y de esta manera las clases que diseñan especialmente para los muchachos. La capacidad de relación es muy importante por la integración social y sobre todo el compromiso de los padres, que es trabajar también con ustedes. Para nosotros es muy importante tener ese equilibrio entre institución, profesores, alumnos y padres de familia, e incluso, ¿quién rodea al alumno? Los hermanos para nosotros son muy importantes, y esto lo vemos en los espectáculos, cuando va toda la familia y que se satura el teatro, porque toda la familia quiere ir. O cuando vamos a un juego de fútbol, ¿verdad Sergio? Delantero estrella del equipo representativo del programa de integración social educativa. ¿Cómo llegan con globos, con cartelones, a recibirlos al aeropuerto? Y ya claro, nosotros con la copa, ¿no? Entonces, se llega todo el teatro, ya salgo del avión, y nosotros sacando la maleta de la copa, porque la copa se viene aparte. Y es hermoso llegar con la copa cargada. Cuando terminamos y ver los papás que llevan flores, que les llevan globos, los abuelitos, compartir esa experiencia es única. Por eso es muy importante el compromiso que los papás desean hacer con nosotros, para nosotros también poder comprometernos y trabajar en equipo. Las características del programa, nosotros estamos en un horario de ocho de la mañana a unas cincuenta. En algunas ocasiones y en algunos semestres, los jóvenes se quedan hasta las cuatro de la tarde, ya sea que tengan prácticas profesionales, o ya sea que se queden a entrenar fútbol, se quedan en la tarde con nosotros hasta las cuatro de la tarde. La duración de nuestro diplomado es de ocho semestres, es decir, cuatro años, y en los veranos ofrecemos un campamento cien por ciento recreativo. Salimos de paseo con ellos y tenemos clases recreativas de terapia ocupacional. Las materias son impartidas por niveles de habilidades cognitivas, y como lo mencioné hace un momento, esto se determina por medio de una evaluación inicial, que se practica al momento de ir con nosotros, más aparte de una presencial, donde invitamos a los jóvenes a que estén de tres a cinco días con nosotros para poder dar el mejor diseño para las clases. Y pues esto es un espacio de académico y de desarrollo sin valor curricular, esto es un diplomado. Nuestro plan de estudios, como lo mencioné, la línea académica cognitiva se ejecuta por medio de las materias de lenguaje y cultura, computación, desarrollo de habilidades del pensamiento y desarrollo de habilidades académicas. Los chicos utilizan las instalaciones de la Universidad de Monterrey, así como los laboratorios de cómputo que forman dentro de la misma. Dentro de la formación e integración social está la materia de formación para la vida diaria, taller tutorial de autoconocimiento, que es una materia que lleva un seguimiento con psicología, desarrollo humano, las clases integradas, en un momento más voy a hablar de ellas, el viaje de estudios, que es opcional, y la clase de valores. Dentro de la clase de valores trabajamos la implementación del servicio social, al término del programa los alumnos reúnen 32 horas de servicio comunitario, y aparte tenemos un retiro. Todos los meses tenemos un retiro donde ejecutamos diferentes valores. Y pues los viajes de estudios, como lo comenté hace un momento, es en la última semana del mes de mayo, y este mayo pasado fuimos a Disney con ellos. Fuimos 36 personas, 27 alumnos y 9 profesores. La línea curricular de inclusión laboral, todos los semestres los alumnos llevan la materia de desarrollo de habilidades laborales, donde desarrollan diferentes competencias para que ellos puedan en un futuro integrarse en un ambiente laboral, y posteriormente, en quinto semestre, hoy te voy a hablar más de eso, se integran a trabajar con nosotros. Es por eso que yo les comentaba, que se quedan después de clases, se quedan en trabajar en la universidad porque tienen una supervisión guiada con un jefe y con un coordinador que están trabajando en que en un futuro ellos se puedan integrar a diferentes habilidades laborales. Artísticas creativas y deportivas, como lo pudieron observar, tenemos un espacio con unos cuadros que están por ahí ofreciendo nuestros estudiantes. Tenemos la materia de top musical, vuelvo a decir el comercial, que plantó el 16 y 17 de noviembre, bajo la dirección de Jaime Álvarez. Padrísimo el espectáculo, es inolvidable. Y la clase de deportes, que constantemente competimos, hemos ganado primer lugar en los iberoamericanos en el 2007 de Colombia, con nuestro equipo. La parte de la integración educativa. En segundo semestre, algunos grupos se empiezan a integrar a diferentes materias, ya sea co-curriculares o curriculares a partir del quinto de la universidad. Estas materias tienen una continuidad, es decir, tienen un área de acentuación. Por ejemplo, en humanidades, en ciencias del comportamiento, en educación, en salud y en comunicación y mercado técnico. Hay un coordinador responsable de guiar a los chicos durante todo el seguimiento para que ellos puedan también escoger qué es lo que les gusta, como todos los que estamos aquí. Yo estoy de educación porque amo la educación. Pero a lo mejor yo no voy a poder ser ingeniero. O contador. Yo me gusta estar con la gente, me gusta trabajar con ellos. Pero mis respetos. Qué bueno que hay médicos, qué bueno que hay de todo, ¿no? Porque imagínense si todos seamos lo mismo. En primer lugar no hay trabajo y en segundo lugar, ¿cómo le hacemos, no? Bueno, entonces de eso se trata, de poder ver sus habilidades y sus gustos. Posteriormente también hay grupos que tardan un poquito más de tiempo en integrarse, pero a fin de cuentas todos se van a integrar. Sin embargo, hay chicos que a partir de segundo ya lo logran. Y en otros casos, otros grupos, hay en quinto. Para que así de esta manera nosotros podamos trabajar un poquito más en sus repertorios básicos y hacer que esta integración sea significativa para ellos, que a fin de cuentas es lo que queremos lograr con el programa. La integración laboral, como lo comento, es parte de la línea curricular de integración laboral. En quinto semestre se busca un jefe ahí en la universidad. Ellos trabajan en los diferentes departamentos, en contraloría, en mensajería interna, en jurídico. Ellos trabajan en los diferentes, en DICU, en los diferentes departamentos. Y el tener ese jefe hace que se empiece a entrenar esa responsabilidad que él va a tener en un futuro ya cercano. De trabajar, de tener un horario, desde cómo vestir. Lo importante es, por ejemplo, los de contraloría andan muy trajeados. Entonces, nuestros chicos, cuando se hacen sus prácticas, también van muy trajeados. Porque él tiene que entrenarse para eso. De eso se trata. Quinto, sexto, séptimo y octavo. Estarse entrenando para ese ambiente laboral. Hay un seguimiento mensual por parte del coordinador. Hay entrega de reporte a padres de familia. Ustedes siempre están enterados, los padres de familia siempre están enterados de lo que estamos haciendo en la universidad. Y tiene gran demanda en la UDN. Hay hasta lista de gente que yo quería uno. O, por ejemplo, ¿sabes qué? Se acaban las clases. Ahora les pongo un ejemplo. Se acaban las clases el 9 de diciembre. Y ya nos hablaban de un departamento. Oye, es que nosotros trabajamos hasta el 15. Pues sí, pero sus clases se acaban el 9. Entonces, ver que esa responsabilidad que el chico empieza a adquirir, ya se hace indispensable en el trabajo. Eso es bien padre. Cuando yo los he tenido, por algún motivo faltó. Y yo, ay, bueno, ya se quedó para posteriores días. Pero sí es importante que ellos desarrollen eso, en sus empleos. Nuestro personal docente, ¿qué les puedo decir? Todos somos nuestros universitarios expertos en el área. Yo creo que estamos cortados con la misma tijera. Todos vemos la integración como parte de nuestras vidas. Tenemos ese compromiso y esa camiseta puesta. El plan de integración está educativa. Y pues vemos la educación como un reto y un logro. Y tenemos el compromiso, sobre todo. Nuestras actividades de inclusión, en el último año, es decir, séptimo y octavo semestre del programa, se forma la mesa directiva de la Sociedad de Alumnos del programa de integración social y educativa. Este de aquí es mi equipo representativo, campeones mundiales en los ciberamericanos de Colombia. Es el equipo de fútbol representativo. Tenemos la graduación, aquí están, esta es la última graduación que tuvimos. Tenemos el viaje de estudios. Y tenemos el retiro espiritual, que les hablaba de él. Es en noviembre y en mayo, los dos fechas de retiro, es uno por suerte. Y el servicio social. Dentro del modelo pedagógico de la Universidad de Monterrey, está el aprendizaje por medio del servicio. Entonces, todo lo llevamos a cabo. El perfil de egreso. Pues, mayor conocimiento de sí mismos, de la sociedad que los envuelve. Mayor autoestima, seguridad en sí mismos, actitudes y valores. Capacidad de decisión. Mejora bastante la habilidad para expresarse. Pero bastante. Es sorprendente. La habilidad de que ellos saben que hay que incorporarse en la vida productiva. Que como buenos reyes, hay que ser bien trabajadores y los que no son reyes también. Hay que incorporarse a esa habilidad, a esa vida productiva. Y sobre todo, nosotros contamos con un programa de seguimiento agresado y de bolsa de trabajos. Así mismo, también tenemos nuestro taller de empleo, que en un momento más voy a hablar de él. Que es una opción más al terminar el programa de integración. ¿Algunas empresas integradoras? ¿En estas empresas hay ingresados de nosotros trabajando? Ay, perdón. Resultados y beneficios. ¿Qué les puedo decir? En base a diferentes encuestas que hemos realizado en la universidad, vemos y constatamos que los chicos son más independientes, que siguen desarrollando habilidades numéricas y verbales, que le cuentan un sentido a su vida, que eso es importantísimo, que sienten igualdad. Yo también voy a la UDEM como voy a mi hermano. Eso es bien importante. Hemos tenido hermanos que vienen de fuera, contamos con el programa de residencias, que vienen a estudiar a Monterrey y vienen a los diferentes programas. Entonces, es muy lindo. Hemos tenido gente de Veracruz, de Tamaulipas, de Ciudad Victoria. Y pues que ellos sienten esa igualdad. El taller de empleo. El taller de empleo es una segunda opción que ofrecemos para ingresados de PISIE, donde es el objetivo, encaminarlos a esa vida laboral. Al término del programa, quedarse un tiempo y que ellos empiecen a tener esa rutina. Las características son trabajos de maquina y es un taller protegido de la Universidad de Monterrey. Las características son asistencia, puntualidad, responsabilidad en el ambiente laboral, higiene, sobre todo porque algunas de las líneas de producción que tenemos son alimentos perecederos. El trabajo en serie, las ventas fuera y dentro de la UDEM, porque ahí en la UDEM tenemos un stand donde ellos venden sus productos y también existe una gratificación económica al final del semestre. Entonces, es muy motivante para ellos porque ahorita ya están invertidos. Esos aguinaldos ya están invertidos ahorita, ya están viendo el que se lo van a gastar. Entonces, pues nosotros hacemos todo lo posible para que ellos tengan más ventas externas y yo les digo a mis compañeros que somos el dolor de cabeza de la cafetería que están a unos metros de nosotros porque nos compran a nosotros. Las líneas de producción que manejamos es estuchado de cubiertos, realización de bolsas de papel para regalos, brochetas de bombón y gomitas, embolsado de frituras, que en especial esta línea se vende bastante, tiene bastante demanda. En los veranos, que no hay periodo de empleo, nos preguntan la comunidad de UDEM y cuando llegan los chavos porque llegan los papitos, figuras de papel reciclado, figuras de yeso, repostería y pasteles, envoltura de regalos, tarjetería y actualmente estamos empezando a realizar jabones. Entonces, todo eso que nosotros hacemos, los chicos lo venden y con eso ellos tienen una gratificación económica al final. Los cursos que se ofrecen, mismos del taller de empleo, como podrán ver, son una cantidad mucho menor a la de PISI. De todas maneras, ellos tienen un programa curricular, que son pantomima, porque les encanta participar en la obra de teatro, que es el evento, de los eventos más importantes que tenemos en PISI. La clase de bisutería, esta pulsera, ellos me la regalaron y ellos la hicieron, entonces siempre la traigo porque siempre la muestro. La clase de cocina saludable, taller tupedera de autoconocimiento, lengua y cultura y la clase de computación. Híjole, pues en conclusión, ¿qué les puedo decir? Que consideramos a nuestra universidad pionera en decir, yo creo en este tipo de programas, que estamos casi por cumplir 20 años de formar a nuestros estudiantes en valores y que en la Universidad de Monterrey tenemos futuros empresarios y que estos futuros empresarios ya han dado frutos, porque estos chicos que egresaron les dan trabajo a nuestros chicos que egresan, porque los llevaron clases con ellos. Así hemos contratado muchas ventas externas del taller de empleo y también la posibilidad de abrir más, que más empresas nos den las plazas de integración laboral. Y pues bueno, esto no sería posible sin la valiosa participación de la comunidad de la Universidad de Monterrey. Y si quiero hacer mención del invaluable equipo del programa de integración social y educativa, que está formado por coordinadores, por maestros de asignatura y por tutores del programa. Que somos un equipo de 15 profesores los que estamos acá. Ahorita me voy a estar un poquito para sus preguntas y esto es para servirle. Muchas gracias, espero que haya sido esa gracia. Antes lo que han logrado, el programa que yo me voy a permitir presentarles se llama Pro-In, es un bebé, tiene 5 años de haber nacido, nada más empezó como una prueba y hoy día pues ya se está lanzando a nivel nacional. La Universidad de Costa Rica, brevemente para saber dónde están metidos nuestros estudiantes, es la principal universidad de la República de Costa Rica y una de las más prestigiosas y reconocidas de América Latina. Su campus principal está ubicado aproximadamente a 3 kilómetros de la ciudad de San José, que es nuestra ciudad capital. La Universidad de Costa Rica ha adoptado como su actividad primordial responder de manera efectiva a las necesidades que genera el desarrollo integral de la sociedad. Y según los estándares internacionales utilizados para evaluar a las diferentes universidades, nuestra universidad ocupa actualmente el primer lugar del ranking en universidades centroamericanas, nada que ver con México. El lugar número 21 dentro de las universidades latinoamericanas y las 646 a nivel mundial. En esta universidad está metido nuestro proyecto. Nuestra universidad también es bastante nueva, fue creada en 1940. El promedio de estudiantes regulares es de 42 mil estudiantes. Tenemos en promedio 15 mil cursos y 5 mil profesores regulares. Contamos con 13 facultades, 47 escuelas, 40 unidades de investigación, un planetario, 4 unidades especiales y 15 fincas experimentales. Bien, este es PROIN. PROIN es un proyecto o un programa de la Vicerrectoría de Acción Social. Tiene como unidad base la escuela de formación docente y como unidad colaboradora de la Escuela de Medicina. Pues yo trabajo y soy profesora de la Escuela de Medicina. Bien, ¿cuál es el objetivo general? Vamos a ver algunas cosas que coinciden muchísimo con el proyecto de la Universidad de México y vamos a ver que al final el resultado es el mismo. Aunque cogimos diferentes caminos, pero el resultado es el mismo. Valga decir que todo lo que yo voy a presentar está a disposición de cualquier persona que quiera llevarse el proyecto a su universidad o que quieran implementarlo. Hemos creado muchísimos instrumentos de valoración como vamos a ver ahora. Entonces, que si algo les interesa, obviamente venimos a compartir. Bien, el objetivo general del programa, igual que parecido al de la Universidad de México, de Monterrey, es ofrecer a la población con discapacidad espacios de participación activa en el ámbito universitario a través de cursos libres. ¿Qué significa que son cursos libres, que son cursos que no reciben ninguna titulación? ¿Verdad? Simplemente van y reciben sus cursos. Para propiciar una mejor calidad de vida y mayores oportunidades educativas y sociales. Característica del proyecto es que este no es un proyecto de educación especial. O sea, nuestros estudiantes ingresan a la universidad como cualquier otro estudiante. Nuestro recurso humano, aparte del grupo coordinador, que somos tres personas, yo que lo coordino y dos colaboradoras, contamos con profesores voluntarios, todos son profesores voluntarios. ¿Qué significa eso? Que yo después de dar una charla como esta, invito, ¿verdad? Que alguien quiera dar un curso, entonces usted dice, ¡Ay, sí, yo estoy de fútbol! Ok, entonces le mandamos una hoja por internet y él se inscribe como profesor de fútbol, pone el horario que a él le convenga, las horas que a él le convenga, el día que a él le convenga y entra luego dentro de la lista de temas o de materias que nosotros ofrecemos a nuestros estudiantes. Entonces, todos son voluntarios, hay profesores universitarios, hay madres de familia, hay gente de la comunidad, hay cualquier persona. Bien, obviamente las personas tienen que estar preparadas en el área que imparten y realizan un trabajo totalmente voluntario. Junto con esta guía que les enviamos tienen que aportar el currículum. Otro recurso muy, muy importante para nosotros es lo que llamamos el trabajo comunal universitario. Nuestros estudiantes en la Universidad de Costa Rica para graduarse de cualquier carrera tienen que, como una materia más, tienen que dar 300 horas de trabajo a una comunidad guiados por un profesor. Entonces, a la par de PROIN tuvimos que crear este trabajo comunal universitario. Nosotros lo ofrecemos a toda la comunidad universitaria y se inscribe el que quiera. ¿Verdad? Curiosamente, en cinco años, el 95% de la población de estudiantes que han realizado este trabajo con nosotros han sido del área de economía, de negocios, comercio internacional, administración de empresas, todos han sido de esta área. Hemos tenido, creo que, dos educadoras y una educadora especial nada más, que lo está haciendo ahora. Ok. Entonces, ¿qué actividades hacen estos estudiantes de TCU? Hacen muchas y buenas actividades. Una de ellas es que lo primero que es para poder llevar el TCU con nosotros tiene que llevar un curso obligatorio que se llama Conociendo la Discapacidad. Porque muchos de ellos nunca han tenido contacto con personas con discapacidad. Este curso se ofrece una vez por semana, una vez por semana durante todo un semestre. Esa es más o menos digamos la temática que nosotros ofrecemos a esa población. Las conferencias, algunas las damos nosotras y algunas están dictadas por personas en condición de discapacidad. Porque no, en este curso no les damos el enfoque solo de la discapacidad intelectual, sino que aprovechamos y les hablamos. Llega una persona con espina bífida y habla del círculo de la sobreprotección. Llega otra persona, tenemos una persona ciego, una persona sorda, una persona con parálisis, les dan una charla sobre primeros auxilios. En fin, es un curso bastante amplio. Y los estudiantes de TCU que realizaron el TCU el año anterior, ellos duran un año haciendo los 300 horas. Entonces, los estudiantes del año pasado vienen y les cuentan a los estudiantes que están ingresando cómo es ese trabajo. ¿Verdad? Y los motivan bastante. Otra de las grandes actividades que hacen muchos estudiantes es dentro de la universidad acompañarlos. muchas veces en todas estas fotos hay estudiantes de TCU y estudiantes de PROIN. Solo que a veces uno no diferencia. Yo misma digo aquí, el estudiante de la universidad creo que es ese. Aquí, no sé cuál es. Y por aquí, creo que está por aquí hablando con otros estudiantes. Entonces, entre ellos semestras y una de las funciones como les digo es estar en el aula y partiendo la clase por ejemplo va a dar una clase de geografía básica. Entonces, yo como estudiante de TCU yo no le voy a ir a ayudar a él. Yo le ayudo al estudiante que está sentado. él está explicando bien y el río Virilla pasa por aquí y el otro se quedó viendo el techo. Entonces, llega el chico de TCU y le dice aquí el río Virilla que está aquí en matemática, en computación. orienta y apoya al estudiante que está recibiendo la clase. Y otro es que se quedan dentro de la universidad. Entonces, por ejemplo, un estudiante esconde un curso de 9 a 11 pero tiene que regresar a la clase a las 2 de la tarde porque eso fue lo que escogió. Entonces, ¿qué hace de 11 a 2? Entonces, se va a almorzar con estudiantes universitarios. Entonces, al comedor, al almuerzo, se quedan platicando, lo que sea. Ahí se quedan gastando el tiempo como cuando uno en la universidad le decía que uno tenía huecos o espacios entre una clase y otra. No les da tiempo de ir a la casa. Entonces, se quedan ahí con estudiantes de la misma universidad. Y eso va comentando que se hagan amigos, que se conozcan, etc. Bien, otra actividad que tienen que hacer nuestros estudiantes, aquí el estudiante de eso es este. Y aquí, creo que es... y ahí no sé, bueno, además tampoco veo mucho. Entonces, otra actividad que hacen nuestros estudiantes de la universidad es que como parte del examen de admisión a este programa, hacen un curso que se llama Conociendo la Universidad. Claro, la universidad es muy grande, ellos tienen que andar solos, pasar de un edificio a otro, etc. Entonces, durante un mes, cuatro semanas, dos horas por día, de lunes a viernes, tienen que ir con estudiantes de la universidad que están haciendo este trabajo y la universidad la dividimos en sectores y en grupos de ellos. Entonces, a veces tenemos ingresos de 30 estudiantes, todos con discapacidad intelectual. Todos los dividimos en grupos de cuatro o cinco y van conociendo la universidad. Eso también nos permite conocer mucho al estudiante antes de que ingrese a la universidad. Entonces, este es un curso que todo está documentado, ¿verdad? Luego, esta es la parte también muy importante para nosotras que son actividades sociales. Estas 300 horas que el estudiante tiene que hacer para el trabajo comunal no las reparte como él quiera. O sea, yo como docente tengo que decidir que de estas 300 horas usted va a hacer 100 horas en apoyo dentro de la universidad. 50 horas dando un curso, etcétera. Y tienen que hacer de 50 a 75 horas en lo que denominamos actividades sociales. Actividades sociales que estén acorde con su edad. Y aquí, a diferencia del programa de la Universidad de México, los padres de familia no existen. Porque la universidad no va a la familia. entonces ahí es, usted llega, deja al estudiante en la clase y sale de la universidad. De hecho, una de las reglas que tenemos es que si encontramos a un padre de familia, a un hermano, a un tío, a un abuelo, a alguien, con un muchacho con discapacidad, dentro de la universidad, tres veces, sale del programa. Porque el proyecto nuestro es lograr una independencia, hacer que el muchacho viva y se sienta universitario. Y en la universidad no hay padres de familia. Entonces, toda la comunicación es del estudiante con nosotros la coordinación. El padre de familia no existe. No existe. Entonces, dentro de las actividades sociales, por ejemplo, aquí están y en un barrio. Nosotros en la universidad tenemos una calle que le llamamos la calle de la amargura, que es la calle de los estudiantes, donde van todas las noches, hay muchos bares, hay muchas discotecas y de todo. Bueno, nuestros estudiantes van, a esos bares. Nosotros no ponemos ninguna limitación. Si el estudiante lleva dinero, se siente y dice, quiero una birra, una michelada, una chelada, y él tiene dinero para pagarla, le trae una chelada. Que yo quiero un tequila, tiene plata, pómese el tequila. O sea, ¿por qué? Porque es como cuando yo estaba en la universidad, yo me iba con mis amigas, me tomaba una cerveza y a mí ninguna amiga mía me decía que no me la tomara. Porque hay muchachos incluso que llegan hasta 30 años y nunca han probado una cerveza porque es un chiquito. Nosotros tenemos universitarios. Entonces, claro, siempre van con estudiantes de la universidad que están volando ojo. O sea, tampoco es que ahí bailan, van a baile, van a bares, van a jugar fútbol, los cines de semana, van a museos. O sea, los estudiantes de la universidad organizan actividades entre ellos, se ponen de acuerdo y le dicen a la coordinación, el sábado vamos a ir al Volcán X. Cogen buses, se van en bus, regresan. O sea, como hacen los amigos en la universidad, ¿verdad? Más o menos. Este, por ejemplo, un almuerzo, aquí hay dos muchachos almorzando en el comedor. Este muchacho que es de TCU, tiene una moto y entonces ellos tres querían que les diera una vuelta ahí en la universidad. Y este es un restaurante donde había un grupo grande, después de que terminó el curso lectivo, esa profesora dijo yo quiero que vayamos a comer. Entonces, van a comer. Y finalmente, la otra actividad que hace, que consideramos muy importante es brindarle apoyo a estudiantes que están en escuelas o colegios incluidos en aulas regulares. Nosotros no nos metemos con educación especial, que estén en aulas regulares. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que muchos de los fracasos que tienen los estudiantes con síndrome de edad que están incluidos en aulas regulares es por falta de apoyo en el hogar. Porque la mamá que es nuestro hijo está trabajando y una persona con síndrome de edad para aprenderse una lectura dura dos semanas mientras que los demás niños duran dos días. Entonces, esa repetición de nuestros estudiantes van de dos a tres veces por semana. El papel es como de hermano mayor, digamos. Entonces, llega el estudiante de la universidad, le ayuda a prepararse para exámenes, hacerle cuestionarios, etc. O sea, como un hermano mayor que la mamá le pone a que le ayude al chiquitillo a preparar sus clases. Esa es la última actividad que ellos realizan, van a escuelas y colegios. Ok, entonces, como les decía, el proyecto tiene dos áreas, un área académica que es la principal, la Universidad de Costa Rica tiene un 80% de cursos académicos y un 20% de cursos recreativos, deportivos, todo esto. Entonces, los nuestros también. Este es el perfil de nuestros estudiantes, para que pueda ingresar un estudiante, bueno, tiene que tener discapacidad intelectual mayor de 18 años, tiene que estar fuera ya del sistema educativo, ya sea del sistema educativo especial o del sistema educativo regular, porque nuestros estudiantes en Costa Rica, cuando salen del sistema educativo, sea regular o sea especial, no tienen nada que hacer, se quedan en sus casas y se convierten en apéndices de sus mamás, entonces, siempre andan pegaditos a su mamá, ¿verdad? Entonces, si el chiquillo había aprendido a leer y escribir una de las cosas, yo no sé aquí, en mi país, que dicen las maestras, muchas maestras de educación especiales, ¿para qué les vamos a enseñar a leer y escribir si cuando tienen 30 años se les olvidó? ¿vale? Porque le retroceden, entonces yo le digo a la maestra, ubíquese, si un muchacho sale con 18 años del colegio, con leyes de escritura, matemáticas, algunas habilidades básicas, y una vez se salió del colegio, se convirtió en el apéndice, no sé si para gracia o desgracia de la criatura, de la mamá, ¿por qué? porque las mamás hablamos un montón, bla, 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 entonces yo me levanto en la mañana y le digo, vamos, Juancito, vámonos para el mercado, que no quiero ir, es que siquiera le pregunta, mamá, ya, yo no quiero ir, ¿cómo? ¿qué se lo quiere ir? ¿cómo lo voy a dejar solo? yo no quiero ir al mercado, yo, 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 y plus, le ayuda a decir y todo porque ya está, va la mamá al mercado, se encuentra una amiga, ¿qué? ¿cómo está? mira, y Juancito, mami, sale, sale, mami, no me interrumpas, media hora después, el chiquillo está así, ok, chau, me alegro de ver, con el chiquillo se lo lleva, no participó, no se le dio la oportunidad, si eso, yo lo repito, 20 años, hello, ¿cuándo va a volver a participar? Poco a poco empiezan a retraerse, 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 hasta que llega un momento que ya no participan, y cuando salieron del colegio, antes leían y escribían, ahora ya no, porque la mamá no tiene tiempo, porque los hermanos están ocupados, entonces ve a Tene, habla, pero yo no le pongo a leer un libro, no le hago la lectura, 20 años después, sin tocar un lápiz y sin leer una página, hello, no, no se se les olvida, es que no siguen con este tipo de educación continua que todos nosotros seguimos, toda nuestra vida seguimos con una educación, seguimos leyendo, seguimos escribiendo, seguimos dialogando con nuestros pares, que es lo más importante, ¿por qué? porque no es lo mismo que yo me siente con una persona con síndrome a dialogar, porque tengo que tenerle paciencia, porque habla más despacio, todo lo que ustedes quieran, que sentarme a hablar con una amiga mía, que vamos a hablar, ¿verdad? Entonces, poco a poco empiezan, claro que retroceden, yo no digo que no retroceden, pero no por ellos, son nosotros, ¿de acuerdo? no pueden estar declarados en Insania o Curatela, porque eso está en contra del proyecto, el Insania y la Curatela es cuando se les declara en hábiles ante el Estado, entonces se les quitan todos los derechos civiles, y pasan, en mi país por lo menos, a ser automáticamente menores de edad, y nosotros no podemos trabajar con menores de edad, porque la universidad es muy grande, y si les pasa algo, o sea, nosotros tratamos de que no, pero no es una escuela, no es una guardería, no es un kinder, yo no los puedo estar cuidando, no es un lugar cerrado, aunque más o menos siempre andan acompañados, pero, entonces no pueden estar declarados en esa condición, tienen que tener, obviamente, mucha capacidad de aprendizaje, autonomía personal, mucho nivel de tolerancia, buenas relaciones, orientación en el entorno, comprensión y expresión oral. El proceso de admisión es una primera parte, que es una entrevista, y la segunda parte es el curso Conociendo la U, que ya les dije anteriormente. Esa entrevista, ahí empiezan los problemas con los padres, porque cuando llegan a la entrevista, ahora llega el papá o la mamá con el muchacho, y entonces le decimos, sí, ¿y quién pasa primero? Por favor, espera afuera. ¡Ay, no! ¿Cómo que no? Espera afuera, vamos a entrevistar al muchacho. Entonces, algunos nos dicen, ah, no, si yo no entro, es que él no puede hablar, él no se sabe comunicar, yo tengo que decirle lo que él quiere. Y yo, ¡qué pena! Entonces no puede entrar a la universidad, pues se no puede hablar traduciéndole a él. Otros dicen, bueno, está bien, se quedan así pegados a la puerta, porque uno se asoma y ahí están, escuchando. Pero nos interesa mucho tener ese contacto con el estudiante. Esta es la entrevista que les hacemos, es una entrevista muy general, dura una hora, ¿verdad? Depende de la habilidad que tenga el muchacho, a veces nos contestan rápido, a veces hay que esperar, esperar. Datos personales, siempre habemos dos personas haciendo la entrevista, ¿verdad? Una que es la entrevistadora y la otra que acompaña, pues, para evitar. Datos personales, ¿verdad? ¿Cuántos años tienen? ¿Qué fecha nació? Los teléfonos de la casa, si tiene celular, se le pregunta si tiene discapacidad. ¿Usted tiene discapacidad? Sí. ¿Qué tipo de discapacidad tiene usted? Muchos dicen, la mayoría de las personas que tienen síndrome de Down saben perfectamente, ay, ya tengo síndrome de Down. Y algunos, no, yo tengo, es que mi mamá me dice que a mí me cuesta. Su mamá le dice, ¿y a usted le cuesta? Pues yo no sé. Le digo, bueno, vamos a ver si le cuesta. Y se dice, ¿verdad? Porque muchas veces ni siquiera se les ha hablado claramente, ¿verdad? Si tienen, o no tienen la discapacidad. Datos familiares, es muy importante, como se llama el papá, la mamá, ¿cuántos hermanos son? ¿Qué número de hermanos tiene? Si es el mayor, si es el menor, si es el del medio, si tiene hermanos casados, si tiene sobrinos. Son datos que cualquier persona debería en principio de saber. Su condición especial de salud, si tiene alguna enfermedad, si toma medicamentos, a qué hora los toma, cómo se llaman los medicamentos. Casi ninguno sabe. Nos dicen pastillita amarilla, pastillita rosada, pastillita blanca, pero bueno, sabe qué toma y a qué hora lo toma. Historial educativo, usted fue al kinder, fue a la escuela, cómo se llamaba la escuela, se pasó de escuela muchas veces, qué colegio tuvo, dónde se graduó, sin educación regular, en educación especial. Ellos saben que fue una educación especial, saben que fue una educación regular. la primaria, la secundaria, cursos académicos fuera de lo que es el colegio, si han recibido clases de inglés, lectoescritura, de idiomas, actividades recreativas, qué haces, bailas, si juegas fútbol, lo que sea, cursos, terapias que hayan recibido. Ustedes estuvo en terapia lengua, hace cuando estaba pequeñito, y ustedes suben tal cosa, no, eso yo nunca estuve y se lo saben de todas, todas, aspectos de la vida diaria, entonces, nosotros siempre les preguntamos, y dígame una cosa, usted quien lo baña, hay algunos que hasta que tengan un brinco así, ay, nadie, yo me baño solo, claro, son mayores de 18 años, ¿verdad? Pero los muchachos muchas veces les decían, qué bien, usted se baña sola, y dígame una cosa, ¿quién la peina, que anda tan guapa? Ay, mi mamá me peina, uy, Dios mío, va, qué peces, pero ella lo dice con un gran orgullo, mi mamá me peina, ¿verdad? y bueno, no debería peinarla, pero bueno, todos esos son aspectos, si le gusta trabajar en grupo, y sobre todo, el tipo de comportamiento, si es agresivo, si no es agresivo, ¿qué hace cuando se enoja? Es la pregunta que ella se le hace, cuando usted se enoja, ¿qué hace? Todos que contestan, nada, a usted no hace nada, no grita, no pasa, bueno, a mí se levanta la voz, o sea, grita, bueno, sí, y usted golpea las puertas, solo cuando me voy al cuarto, te tiro la puerta, o sea, entonces empieza uno, ¿verdad? A ver cómo reaccionan cuando se enfadan, la situación laboral, y luego hacemos un pequeñito, así casi nada, diagnóstico académico, porque no es lo que determina, nada más para saber si saben leer, escribir, sumar, que estar, leer, comprensión de lectura, los días de la semana, meses del año, cómo saben contar, o sea, muy, muy, muy básico. Y finalmente hacemos unas cuantas preguntas de razonamiento lógico, por ejemplo, ¿en qué se parece un perro y un gato? ¿en qué se parece un banano y una manzana? Estas son una serie de preguntas que nos permiten a nosotros ver su nivel de razonamiento, porque a veces salen muy bien en todo lo demás, pero uno llega aquí y dice, ¿en qué se parece un gato y un perro? ¿en qué se parece un gato y un perro? No sé, y uno lo cinta, ¿en qué diga? Y no sabe, o sea, nunca han pensado, nunca les han puesto a pensar en qué se parece una cosa como otra. O bien, ¿qué haría usted si se corta un dedo? ¿Qué haría usted si a través de una ventana ve, ve que se le está encendiendo la casa al vecino? ¿Por qué los carros tienen ese instrucción de seguridad? Son una serie de preguntitos que nos hacen nosotros como visualizar un poco más ese contexto. Hemos tratado de asignar un puntal y a cada una de estas cosas como para tener una idea general de por dónde ande la alumina. si tiene un 100, obviamente está con una capacidad que nosotros consideramos que puede estar haciendo otra cosa más útil que ir a este programa, porque este programa es repetir cursos y hacer cursos y no va a tener ninguna titulación. Entonces, un estudiante con un 100, nosotros hablamos con el padre de familia y le decimos, vean, están otras opciones técnicas, él puede sacar un título, él puede hacer más cosas. Este programa está hecho para una población que tiene muy pocas oportunidades laborales o de aprendizaje en otros lugares, ¿verdad? O un estudiante que saque un porcentaje de 5, ya no sabe cómo se llama, no sabe dónde vive, entonces es importante. Y luego, pues se toma la decisión. Entonces tenemos el proceso, una vez que pasa, primero la entrevista, y una vez que pasa la entrevista, los que pasan la entrevista hacen el curso conociendo la universidad, que ahí es donde realmente les conocemos a ellos, porque es un mes, si son agresivos, si tienen buenas relaciones con los demás, cómo se comunican, cómo se comportan, etc. Entonces después de que se les acepta, hacemos una pre-matrícula por internet, como se hace en la universidad, y luego que escogen sus cursos, pues hacemos la matrícula que es presencial. Estos cursos, por ejemplo, son los que se están dando en este semestre. Los cursos vanían de semestre a semestre porque, les digo, son profesores voluntarios que ofrecen cursos. Entonces en este momento se está dando autoestima, redes sociales, que nos lo da GBM, el personal de GBM llega a la universidad y nos lo da, matemática 2, técnicas de oficina, manualidades, insectos, ese es un curso de biología muy bonito, este tiene cinco años de estar con nosotros, tai chi, inglés, lectoescritura, tuvimos casi que obligados a dar lectoescritura. En la universidad no se da lectoescritura, pero en vista de que la mayoría de nuestros estudiantes no llegaban con lectoescritura porque no se les daba, porque se supone que no pueden aprender o que para qué, nosotros empezamos a leer lectoescritura y hay muchos que han aprendido a leer y a escribir ya después de los 18 años. Arte y emociones, manualidades, Microsoft, bueno, fotografía y video, eso les está dando un camarógrafo maravilloso, Mimo, que es uno de los... Entonces estos cursos, nosotros les mandamos este horario a los estudiantes por internet, ellos escogen el curso que quieren matricular y vean que los horarios van desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche porque algunos de nuestros estudiantes trabajan tiempo completo en algún lado, entonces ellos solo pueden llegar a cursos de las 5 de la tarde en adelante como una universidad cualquiera. La evolución del programa nació en el 2009 con 5 cursos libres y 8 estudiantes y al día de hoy ofrecemos 22 cursos libres y tenemos una matrícula de 119 estudiantes que han habido desperdigados por toda la universidad. Sin querer queriendo, este programa ha creado una oportunidad de empleo. ¿Por qué? Porque algunas empresas se han dado cuenta que este programa existe. Entonces, se ve que interesante, estos muchachos que van a la universidad ya son muchachos grandes que van a una universidad, son independientes, son responsables, o sea, ya han pasado por un proceso de selección por decirlo de alguna forma. Entonces, nos solicitan a nosotros que ellos quieren trabajar con una persona con discapacidad intelectual, entonces llegan a la universidad, les explican a sus padres el puesto de empleo que ofrecen y ya nosotros hasta ahí llegamos. Luego, los padres mandan la oferta de servicios y ya es una relación empresa. Si la empresa necesita acompañamiento para la inserción de esta persona laboralmente, obviamente nosotros se lo damos. todo un acompañamiento, pero curiosamente dos empresas han necesitado acompañamiento. El resto dicen que funciona perfectamente, pues son muchachos que se manejan solos, etc. Entonces, ese muchacho, Miguel Mesteller, está en un restaurante, esa muchacha está en la defensoría del pueblo o de los habitantes, los cuatro trabajan tiempo completo, ¿verdad? con planilla y todo. Esta muchacha trabaja como asistente de preescolar y es casi empresaria porque es la empresa propia y esta muchacha trabaja en la Universidad de Costa Rica precisamente en las bibliotecas, como asistente de bibliotecas. Ya, como para terminar, la última novedad que le estoy lanzando aquí por primera vez en mi historia, es más, yo creo que ni la universidad se ha enterado de esto, creamos un proyecto que se llama Procal, dentro del mismo proyecto. Como nuestros estudiantes no reciben ninguna titulación, ¿verdad? Hacemos constar que fulameta llegó a visitar los cursos. ¿Por qué no les damos una titulación? Porque los padres de familia a veces cogían, el primer año, el primer semestre sí vimos cartones donde decían que habían llevado ese curso. Y pasa que me llaman a mí de una empresa y me dicen, vea, es que aquí hay un muchacho con síndrome de Down que me está presentando un cartón que dice que llevó computación en la Universidad de Costa Rica y ese muchacho sabe prenderla, apagarla en Microsoft, nada más. Y yo, perdón, ¿cómo? Me dice sí, pero los papás desesperados cogen eso y se van y dicen y la Universidad pues no podemos nosotros hacer eso, ¿verdad? Entonces, salió Procala que es un programa de cursos libres para capacitación laboral y vamos a darles ahora sí, con titulación como curso libre también, pero un curso libre que sea continuo, ¿verdad? Que va a durar un año o año y medio, uno se va a llamar asistente y oficial, como asistente de preescolar o como asistente de bibliotecas. Entonces, cuando yo le doy a ese muchacho asistente de bibliotecas, yo estoy segura de que puede ir a trabajar como asistente de biblioteca como bibliotecólogos a cualquier lado porque son las, las, los puestos de trabajo que más nos solicitan. Finalmente, nos gustaría presentarles ya con este término este pequeño reportaje que se hizo en Costa Rica sobre lo que es Proyecto. Gracias. Gracias. Gracias.